La música es de gente, que me diré, que yo iba a cantar, la salsa vigente, el chaval va a ir a, que soy de la China, la mime no se baila, la lucha caliente, la música está cruzada. No la lucha caliente, no la fiesta vigente, el mundo está cantando, la música es de gente.